Tras los avances en el frente norte que liberaron a Leningrado de su asedio, se reanudarían las ofensivas en el frente sur, donde habían estado desde octubre fortaleciéndose tras el cruce del Dnieper. Todo el frente alemán, sin poder refugiarse en obstáculos naturales, fue forzado a retroceder hasta ser finalmente expulsado de las llanuras ucranianas. Tras semanas de imparable avance, a mitad de abril llegaron a penetrar en tierras rumanas y forzaron a los ejércitos enemigos hasta el Cáucaso. Como última operación de invierno, capturaron Crimea, donde los alemanes lograron evacuar al puerto de Constanza más de 35.000 hombres durante el asalto a Sebastopol, siendo finalmente capturados 12.000 soldados. Ya a principio de verano había caído gran parte de la península itálica y se esperaba un desembarco en Francia. Los alemanes planeaban repeler este desembarco y acumulaban hombres con este fin, que esperaban poder llevar al frente oriental tan pronto como fuera posible, ya que los soviéticos reunían ya unos 6 millones de hombres en el frente. El plan ruso era acabar la guerra con una victoria total. Para ello prepararon un minucioso plan en el que primero acabarían con Finlandia, después rodearían todo el frente central alrededor de Minsk y acabarían avanzando desde Ucrania hacia el río Vístula y desde Minsk hasta Prusia Oriental, rodeando de igual forma el grupo de ejércitos norte. Como último objetivo estaría tomar el petróleo rumano. Desde 1941, el frente norte no se había movido. Los finlandeses se guarnecían observando la carnicería europea. Dieron inicio avanzando desde Leningrado hasta Viborg. En el este les empujaron hasta casi las fronteras de 1940. La campaña ya se estaba alargando demasiado, por lo que se firmó un armisticio. Finlandia cambiaba de bando y los soviéticos podían invertir todos sus recursos en el frente principal. Los alemanes en el norte aprovecharon el terreno para retirarse lentamente hacia Noruega sin sufrir muchas bajas. Mientras en junio se luchaba en Finlandia, en el frente de Minsk los alemanes habían apostado por defender la parte sur, ya que esta sería la parte más débil, pero eso dejaba descubierto el frente entre Smolensk y Minsk. En la zona de Vitebs muchas unidades fueron rodeadas y rendidas. Más al sur lograron en su mayoría retirarse, pero de igual forma quedaron rodeados con la captura de Minsk. La mitad de los elementos del grupo de ejércitos centro habían sido neutralizados. La ofensiva soviética continuó hacia Prusia oriental. El avance fue incesante, semana tras semana, hostigando, conquistando y masacrando las posiciones alemanas. El agujero en las líneas germanas tardaría en poder ser cerrado. Cuando el avance soviético había conseguido un éxito sustancial, se activó el frente sur con objetivo de cruzar el vístula. Mientras en el frente norte trataban de atrapar a todo el grupo de ejércitos norte, hasta que a finales de julio los alemanes comenzaron a tener suficientes fuerzas para restablecer el frente. Pero quedaban dos ejes de avance expuestos, uno hacia Varsovia y otro hacia Riga. Se dio prioridad al primero, donde se enviaron refuerzos que lograron acabar con el alzamiento de Varsovia y el avance soviético. El avance hacia Riga abrió un corredor hasta el durante las siguientes semanas, los ejércitos sitiados retrocedieron lentamente hasta que a finales de agosto se reabrieron las comunicaciones terrestres. Tras una pausa operacional se continuaron las ofensivas contra el grupo de ejércitos norte. A mitad de septiembre los soviéticos los llevaron hasta Riga, pero no consiguieron embolsar las divisiones alemanas, por lo que en octubre reanudaron las operaciones con un ataque hacia Memel, atrapándolos definitivamente en Kurlandia. En agosto se dispusieron los soviéticos a iniciar la última parte del plan, desalojar a los alemanes de los pozos petrolíferos rumanos. Tras el comienzo de la ofensiva rusa, las vulnerables posiciones alemanas frente al Danubio posibilitaron que los soviéticos rodearan gran parte de las tropas germanas en Rumanía, lo que fue aprovechado por el país balcánico para llegar a un acuerdo de paz y declarar la guerra a Alemania. Esto dio lugar a que el ejército rojo se adentrara en Bulgaria, que compartió el punto de vista rumano. Lograron los soviéticos avanzar sobre los Cárpatos. En el sur de los Balcanes los alemanes comenzaron a replegar sus fuerzas, pero los soviéticos concentraron las suyas alrededor de Hungría. Para octubre el ejército rojo había completado con éxito sus objetivos. A finales de año se dio un lento avance por Hungría, donde lograron rodear y conquistar Budapest a grandes bajas, pero los alemanes tuvieron sendas derrotas en las ofensivas del lago Balatón y las Ardenas, consumiendo sus reservas sin lograr ningún objetivo estratégico. La batalla por Alemania estaba a punto de comenzar.